Bueno, sí, la verdad es que todos los años, el día 26 de septiembre, desde hace muchísimos años, es el Día del Empleo de Comercio. En el año 2009, con sanción de la Cámara de Diputados por la Ley 26.541, se estableció por ley como un feriado nacional para el empleado de comercio. Así que es el año 2009, el feriado nacional. Bueno, y este año se ha decidido postergarlo para el día lunes 28, el día de descanso para los trabajadores empleados de comercio. Así que bueno, obviamente nosotros durante toda la semana estuvimos haciendo las salutaciones correspondientes, el sábado también por las redes sociales. Y bueno, entonces hoy estamos festejando el descanso merecido que tenemos los empleados de comercio, sobre todo en este año. Muy difícil también para todos, que bueno, que la mayoría de los empleados de comercio han estado desarrollando tareas esenciales. Y bueno, la verdad que ha sido también un poco más depresante el trabajo, realizarlo en estas condiciones, ¿no? Por supuesto que sí. También hablábamos de un tema que es fundamental, sobre todo por este año, ¿no? En el marco de esta pandemia, donde realmente el empleado de comercio, al igual que todos los empleados, que toda la clase de trabajo se ha visto afectada en su bolsillo. ¿Qué es lo que ha pasado puntualmente con las paritarias? Sí, las paritarias se vencían, venían de una paritaria del año 2019, que se vencieron el 31 de marzo del 2020. Y a partir de ahí se tenían que haber comenzado con la nueva paritaria de lo que se desarrolla todo este año. Así que bueno, también a raíz del COVID-19, de la pandemia, todo se ha ido postergando en el tiempo, y hará unos 20 días comenzaron las paritarias, en la cual se había llegado un acuerdo, se había firmado, digamos, el acuerdo entre las tres cámaras y la Federación Nuestra, después, entre dos cámaras y la Federación Nuestra, y faltaba la tercera cámara, y bueno, la Cámara no quiso firmar el acuerdo paritario, y las otras dos cámaras empresariales, por ser solidario con la otra cámara empresarial, bueno, no reconocieron el acuerdo, y bueno, obviamente, para todo esto no existe el acuerdo paritario. Pero bueno, el Ministerio de Trabajo de la Nación ha tomado intervención en esto, se ha fijado una conciliación obligatoria que dura 15 días, más una postergación de 5 días. Así que en estos 20 días, o sea, los 15 más los 5, las partes, tanto la Federación como las cámaras empresariales, se tienen que volver a juntar, porque bueno, realmente es una conciliación obligatoria, como lo dice su significado el Ministerio de Trabajo de la Nación, se tendrían que poner de acuerdo en el aumento paritario que vamos a tener los empleados de comercio. Así que bueno, esperemos que esto sea así, que suceda de esta manera, y bueno, que suceda de un acuerdo, ¿no es cierto? Porque si no, bueno, el aumento salarial lo va a fijar por resolución administrativa el Ministerio de Trabajo de la Nación, que esperemos que no sea de esta manera, sino que salga por consenso. Así que bueno, el acuerdo paritario coincidía en un aumento de 5.000 pesos por 7 meses, ¿no es cierto? En la cual llevaba al básico nuestro a 50.400 pesos a partir de septiembre. Pero bueno, todo esto viene en conversación, así que bueno, es todo lo que te puedo informar al respecto, ¿no? Bien, muchas gracias por esta información y como siempre estamos dispuestos a seguir difundiendo todo lo que se viene trabajando en cuanto al bienestar y el día a día también del empleado de comercio. La última pregunta tiene que ver con algo que tal vez haya quedado un poco relegado, porque estamos en el marco de una pandemia y tiene que ver con los trabajos allí en su predio, en el predio con el que ustedes cuentan aquí en General de Valle, porque esta es la época en que tradicionalmente se comenzaba con, o se le ponía mayor énfasis a los trabajos de mantenimiento, se comenzaba ya a preparar todo para la temporada de verano. ¿Qué ha pasado? Siempre, por supuesto, haciendo la aclaración, ¿no? La salvedad de esta pandemia. Bueno, nosotros ahí en el camping no, 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 o sea, siempre hemos estado haciendo cosas, hemos hecho dos asadores así que están al aire libre nuevo, que estaban en una, se habían desmejorado, después hicimos mantenimiento en todo lo que es el filtro, le hemos cambiado las cargas filtrantes, hemos hecho un mantenimiento también a la bomba que se utiliza para la pileta, también hemos hecho un mantenimiento a uno de los tractores que tenemos para cortar el pasto, o sea, en tema de pintura, y bueno, hemos estado siempre haciendo mantenimiento. No hemos tenido sobras importantes, pero bueno, manteniendo el predio para cuando, yo calculo que ahora en noviembre, fines de octubre, vamos a estar empezando con el vaciado de la pileta, bueno, pintando y llenándola, y bueno, esperando para ver cómo se va a desarrollar la temporada de verano, ¿no es cierto? Así que bueno, esperando a ver cómo el protocolo de cada una de las provincias o de los municipios para llevar adelante la temporada de, digamos, turística o de verano que nos va a tocar acá en General de Valle, tanto para las piletas como para el lago, yo creo que, bueno, que va a existir, que va a haber, pero bueno, veremos en qué condiciones se va a ir desarrollando todo, la verdad que bueno, vos viste que todo esto, avanza, se avanza, se abren los negocios, después se retroceden, avanzan y retroceden, viste lo que está pasando en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, están teniendo un segundo brote de COVID-19, la verdad con una importante cantidad de contagiados, ¿no es cierto? así que bueno, si allá sucede, yo creo que va a volver a suceder acá en Argentina, así que bueno, esperando todo esto y a ver cómo se va a ir desarrollando, ¿no?